Hace un rato hubo conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. Nacho Mier, Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, encabezó esta conferencia de prensa. Vamos a ver y escuchar parte de lo que se dijo ahí en el recinto de San Lázaro. Punta de coordinación política, uno de los temas que se abordaron, además del orden del día para el día de hoy, se refiere a la ruta que vamos a seguir teniendo como marco de referencia lo que establece tanto la convocatoria para su cuarta etapa como lo que establece la Constitución en su artículo 41 y lo que establece la Ley General del Congreso, que fue lo que determinó la elaboración en la que está sustentada la convocatoria. Y hay un primer acuerdo, fue la interpretación sobre el proceso del último escenario que se puede presentar, que es la insaculación, que es una teoría que nosotros hemos venido sosteniendo como práctica democrática porque está establecido en la reforma del 2014 y está en la exposición de motivos, lo dice de manera precisa y se refleja en el inciso C del 41 constitucional. Pero hay que definir primero, el primer acuerdo es no estar teniendo diferentes interpretaciones de lo que ahí se establece y se le pidió y ordenó a la dirección jurídica con la asistencia de la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que el día de mañana a las dos de la tarde, con la opinión técnica por parte de las áreas jurídicas de las coordinaciones parlamentarias, se tuviera un solo documento que interprete lo que establece de manera armónica tanto la convocatoria versus una interpretación sistemática de lo que establece la Constitución. Para tener listo un eventual escenario de insaculación, que repito, es nuestra convicción porque es un método ampliamente democrático que le ofrece a todos los que están formando parte de las cuatro quintetas la posibilidad de ser los consejeros y presidenta del Instituto Nacional Electoral. Y después de eso, impulsar también, como lo establece la Constitución, y ahí nosotros estamos abiertos a escuchar a los grupos parlamentarios acerca de, si quieren realmente darle cumplimiento a lo que establece la Constitución, impulsar un acuerdo que no sea motivo de cuotas ni de cuotas. A las seis de la tarde en la JUCOPO. A las seis de la tarde estará la JUCOPO y ahí se determinará si hubo acuerdo o el acuerdo es que no hubo acuerdo. ¿Qué es la postura de Morena en torno a la tragedia en Ciudad Juárez? Bueno, es algo muy lamentable. Desde el espacio del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, por lo que hace a nuestra coalición, así lo hemos platicado, es que nosotros estamos primero a favor del respeto total a los derechos humanos, la solidaridad con los deudos de los que desgraciadamente perdieron la vida, el apoyo, en su caso, que pueda gestionarse a través de la Cámara de Diputados. Y no queremos especular y vamos a esperar a lo que oficialmente se informe a las tres de la tarde del día de hoy con relación a lo que él originó y cuáles son las consecuencias derivadas de eso. Gracias. Con sus palabras. Vicente, no te escuchamos, desafortunadamente perdimos la comunicación con Vicente Serrano. Vamos a restablecerla ahora con él. Regresamos cámaras y micrófonos con Vicente Serrano. A ver si ahora sí me escuchas, Toño. ¿Me escuchas? Perfectamente, Vicente, perfectamente. Precisamente.